Xochitl Galvez y Claudia Seinbaum se reúnen con la cúpula de la CEM. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. Los encuentros fueron privados y se dieron como parte de la decimosegunda reunión ordinaria del Consejo Permanente de la CEM, con el propósito de propiciar un diálogo constructivo sobre temas de relevancia social y de paz para la nación. Las virtuales candidatas presidenciales de la Cuarta Transformación, Claudia Seinbaum, y del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, se reunieron por separado con la cúpula de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, para compartir su visión de país. Los encuentros fueron privados y se dieron como parte de la decimosegunda reunión ordinaria del Consejo Permanente de la CEM, con el propósito de propiciar un diálogo constructivo sobre temas de relevancia social y de paz para la nación. En un breve comunicado, la conferencia informó que en la reunión con ambas aspirantes presidenciales se plantearon temas cruciales para la sociedad mexicana, tales como la defensa de la vida, la justicia social, la paz, la libertad religiosa y otros asuntos de índole ética que impactan directamente en el bienestar de la sociedad. La autoridad católica agregó que la reunión se realizó en un ambiente de respeto mutuo y apertura al diálogo, donde cada una, en momentos distintos, tuvieron la oportunidad de compartir sus visiones para el país en respuesta a las inquietudes planteadas por los representantes de la CEM. En su cuenta de la red social X, Seinbaum Pardo reportó el encuentro, Esta mañana tuve una amable reunión de intercambio de opiniones con el Consejo Permanente de la CEM, como lo he venido haciendo con sectores de la sociedad e iglesias. Por parte, Galvez Ruiz dio cuenta del hecho en su cuenta de la misma red social, Reconozco y valoro el gran trabajo que hace la Iglesia Católica para la Construcción de Paz en México. Me dio mucho guato reunirme con los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. Chau. 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 Chau.